¡Vuelve! El Encuentro de Confraternidad Bolognesina Este domingo 26 26 de junio En el Complejo Deportivo Sociedad Hijos de Akia Con Campeonato de Fútbol Libre Master y Volley Sport Cahuide Atlético Tarapacá Alianza Chiquiang Club Hijos de Huasta Club Hijos de Akia Las mejores danzas costumbristas Los Diablitos Los Negritos Los Viejitos Las Payas Los Gijantes Y por primera vez en Lima La Grupación Rayan Y la Grupación Los Guarustukó Amerizan Los Pioneros La del Robo Centro Musical Pomapata La Chiquiang Y la Orquesta Super Impacto de Pomapata Hay momentos que no se La Marquinita Se llaman espierta Carlos Oro Cierrito de Guaya La Grupación Son de Chiquiang Grupo Takitambia Habrá ricos platos típicos Este domingo 26 26 de junio En el Complejo Deportivo Hijos Sociedad de Akia Panamericana Norte Kilómetro 26 Paradero 3 Ruedas Punta Piedra Desde las 10 de la mañana Organiza La Promoción 2016 De la Institución Educativa Guillermo Bracale Ramos Chiquiang Música Música Música